Amigos, bienvenidos a Expresión Política con Víctor Corrán. Patricia Armendariz le pone un bofetadón a Claudio X. González Porosicón. Amigos, recordemos que Claudio X. González, padre e hijo, se han manifestado como los grandes enemigos de Andrés Manuel López Obrador. Pero el hijo ha estado buscando, a través de diferentes medios de comunicación, toda la información negativa para estarla sacando en contra del presidente de la República. Fíjense bien, Patricia Armendariz, una gran empresaria, conocedora, sabedora, profesional, exhibe a Claudio X. González y le dice, no pasaste la primaria así de claro. Y no quiere decir que Patricia Armendariz sea pro AMLO o sea parte del grupo de trabajo de Andrés Manuel. No, ella es una empresaria, una empresaria con instinto social, su vocación es social. Y eso es lo que le acerca a lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Hay cosas de Andrés Manuel que a Patricia, y lo ha manifestado en más de una ocasión, no le han gustado. Sin embargo, ella considera que el país había tenido un rumbo de beneficio mejor que el que se tiene ahora. Ella sabe perfectamente, conoce, ha estado entre los entresijos de lo que es la pobreza, de lo que es la necesidad, de lo que es la obligación del gobierno de poder apoyar a muchísima gente que aún queda sumida en la pobreza, en la miseria, muchos de ellos. Algo que los neoliberales o los conservadores jamás les importó, no les interesó. Y bueno, pues a mí me da gusto que esta señora haya levantado la voz por lo siguiente, amigos. Porque debo decirles que el empresario Claudio X. González quiso exhibir a Andrés Manuel López Obrador al compartir en su cuenta de Twitter información del diario El Universal en la que se asegura que la deuda pública de México crecerá solo en 2020 el doble de todo lo que creció en el sexenio de Peña Nieto. Esta información, no sé de dónde la saca este patán, pero está como sus compañeros de los medios de comunicación exhibiendo fake news e inventando cualquier tipo de tontería para tratar de exhibir a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el exhibido fue Claudio X. González. Pues la empresaria Patricia Armendariz le contestó al dueño de Industrias Kimberly Clark que está manipulando la información para golpear a AMLO. Aquí está lo que dice Claudio X. González. Deuda pública en 2020 crecerá al doble que en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto y que según esto su fuente es el Banco BBVA y City Banamex. Pues bien, parece ser que nuestro nunca bien ponderado amigo Claudio X. González no entiende. Ya antes un investigador de la UNAM le había dicho Ten cuidado porque estás diciendo mentiras. También con información de que la pandemia en México se estaba llevando peor que en cualquier parte del mundo. Y este investigador, recuerdo ahorita su nombre, disculpen, no recuerdo ahorita su nombre, pero este investigador le decía que el Organismo Mundial de Salud o la Organización Mundial de Salud estaba felicitando a la administración de Andrés Manuel López Obrador por lo acertado que estaba llevando su atención a la pandemia. Y no solo eso, sino que en aquel entonces se hablaba de la invitación al doctor Gatell para unirse a un grupo de trabajo e investigación a nivel mundial. ya sería el segundo bofetadón que le dan a Claudio X. González pero no es un tipo que vaya a aprender rápidamente o que le interese de alguna manera saber. No le interesa saber, no le interesa investigar, no le interesa absolutamente nada. Lo único que quiere es hacer quedar mal Andrés Manuel, hacerlo arrodillarse o hacerlo, no sé, quedar en ridículo. A ver, le dice Patricia Armendariz, si el denominador que es el PIB se cae, ¿qué pasa con el porcentaje? O de plano no pasaste la primaria. O lo obvio es que manipulas la información. Es la segunda vez que se lo dicen a Claudio X. González. La respuesta de Armendariz fue secundada inmediatamente por usuarios de redes sociales. Por supuesto, hay muchísima gente que le interesa saber qué es lo que está haciendo Claudio X y qué es lo que está haciendo la gente que se acerca a la 4T o que está a favor de la administración de Andrés Manuel. Si Claudio, dice Miguel M., si Claudio no comprende la diferencia entre un giro de 180 grados y uno de 360 grados, no le pidan, no le pidan que razones sobre el PIB o el Producto Interno Bruto, estamos hablando. El Producto Interno Bruto, amigos míos, es el total de la producción de un país durante un año. En México sería todo lo que se produce en un país durante un lapso determinado, que en México sería de un año. No lo pendejen, dice Miguel M., mejor oriéntenlo. El dolo de X González, dijeron algunos usuarios también, también está en el hecho de haber compartido esa información que data del mes de junio, como si se hubiera generado de manera reciente. Y aquí vemos este que me parece muy, muy, este, pues muy cura, y nos lo manda precisamente el Pidiorangel. Aquí el perro le está dando un periódico a quien no entiende y parece ser, bueno, me hace suponer que es lo que hubiera querido en un momento determinado Patricia Armendariz. Amigos, con esto no quiero decir que todo lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador está bien. A veces tenemos que hacer críticas importantes en beneficio de su posición y en beneficio de su visión, de lo que está haciendo, amigos. No estoy criticando absolutamente nada. Lo único que sí estoy diciendo es que si bien es cierto Andrés Manuel, jamás había sido presidente de la República, no tiene por qué hacerlo todo perfecto. Y estoy diciendo también que hay muchísimos tiradores y francotiradores que están tratando de descarrilar su administración. Todos los errores que pueda cometer Andrés Manuel López Obrador van a tener que ser resueltos de manera inmediata, como se ha venido haciendo de alguna manera. Hay algunos asuntos que por su magnitud o por su complejidad no son fáciles. Sí, hablo precisamente de la delincuencia, hablo de la seguridad nacional, hablo de los posibles errores que, por cierto, los enemigos de Andrés Manuel lo hacen grande, lo inflan, el hecho de las medicinas de los niños con cáncer. O sea, son tan perversos que utilizan a la mujer y al niño para tratar de defenestar, tratar de atacar a Andrés Manuel López Obrador. Todos sabemos, las medicinas en el mundo, en el mundo, están escasas. Ha habido escasez de medicamentos en todo el mundo, por la situación misma que hemos estado padeciendo aquí en México, por la pandemia, por el arraigo que tuvimos en nuestras casas, por muchísimas situaciones. Esto de que se robaron los medicamentos de un laboratorio, los medicamentos precisamente que iban encaminados hacia la cura del cáncer o la atención del cáncer, no es más que obra de quienes están tratando de que Andrés Manuel quede mal. Y de esto vamos a ver quizá mucho todavía. La corrupción todavía la tenemos en los sectores más bajos de las instituciones del país. Y esto no se va a dejar de ver, porque todos aquellos que se sienten afectados o que se sentían dueños del país van a seguir utilizando esas piezas que aún quedan, esas piezas podridas que aún quedan dentro de las instituciones para tratar de seguir haciendo daño a la administración de Andrés Manuel. Vamos a tener que estar atentos, vamos a tener que estar defendiendo muchas situaciones. Pero esta, en lo personal, la posición de Patricia Armendariz, a mí en lo personal, me dejó un grato sabor de boca, porque a pesar de ser una persona empresaria, una charca, una conocedora de lo que es la situación financiera y económica de un país, pues hace defensa de lo que se está haciendo. O bien trata de evitar que a base de mentiras busquen debilitar la fuerza de nuestro presidente. Amigos, muchísimas gracias por acompañarme. Síganme regalando sus likes, sigan suscribiéndose a mi canal, denle un pin a la campanita para que cuando tengamos nueva información, les llegue el aviso. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.